Y es en ese 65 o 67% donde tenemos que entrar para mejorar la productividad, para darle subsistencia y sobrevivencia en el largo plazo. Y es por ello que no es suficiente que andemos muy ocupados generando inversiones y trayendo nuevas inversiones automotriz y nuevas inversiones de sector agroespacial, sino atendemos también a ese grupo ampliado de pequeños negocios que necesitan un mejor entorno para poder desempeñar su productividad y poderle dar viabilidad en la economía nacional. El presidente no solo pensó en cómo aportar más recursos y esfuerzo al crear la red nacional de emprendedores entre el sector social, el sector privado y el público, porque también estamos conscientes en que los recursos públicos nunca van a ser suficientes. Lo que tenemos que hacer es ver dónde el sector privado ha desarrollado capacidades y talento, capital social, para poder sumarlo al esfuerzo público y poder tener mayor impacto sobre las cosas que podemos hacer juntos. También hay que pensar en que el entorno en que se desenvuelven las pequeñas empresas de México es un entorno que tenemos que desburocratizar, que tenemos que reducir la carga regulatoria, los requisitos, los permisos, las inspecciones. Para una pequeña empresa cumplir con todo el marco regulatorio es un sacrificio. Las grandes empresas tienen gentes especializadas para cumplir con la tramitología, las pequeñas empresas no las tienen. Y es ahí donde también nuestra responsabilidad a través de COFEMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, trabajamos con los gobiernos de los estados para que no solo se reduzcan los trámites federales y se mejore, y se haga eficiente la tramitología, sino que a nivel estatal y a nivel municipal puede hacer más fácil la apertura de un negocio.